Las acciones racistas y discriminatorias continúan en los Estados Unidos, vamos a ver. Una cantidad impresionante que tenemos para ti, ¿no? Hace 15 años la puertorriqueña Mayrili Miranda llegó a los Estados Unidos y desde hace 7 trabaja como enfermera. Actualmente es bilingüe, pero su lengua materna es el español. Me encanta la manera en que uno se puede expresar, cómo suena, claro, es mi idioma desde que nací. Sin embargo, su idioma le ha generado problemas en el trabajo. Supervisores de la clínica de Hain City le han prohibido hablar en español. Desde que estamos trabajando en este lugar, se nos ha hecho siempre discriminación, no tan solo por el idioma. Ella y sus seis compañeras hispanas se sienten discriminadas porque desde hace tres meses ni siquiera pueden hablarlo entre ellas. Una de las cosas que odio es que no podamos hablar español dentro del trabajo, ni tan siquiera en nuestra hora de break. O sea, en nuestra hora del lunch, que ahí ellos se suponen, ¿verdad?, que esa es nuestra hora libre. Recientemente, el Departamento de Salud de la Florida emitió un memorándum donde se señala que, fuera de las horas de trabajo, sí pueden hablar en su idioma natal. Cuando nosotros fuimos contratadas en la convocatoria de empleo, uno de los requisitos era ser bilingüe inglés español, pues porque la populación de hispanos en esa área ha crecido bastante. De hecho, ellas aseguran que solo hablan español con los pacientes que lo requieren. Nosotras siempre tratamos, obviamente, si hay alguien que habla inglés, pues hablar inglés al lado de ellos, porque yo entiendo por respeto, ¿verdad?, si hay alguien que no entiende, pues nosotros podemos conseguir la conversación en inglés. Pero si yo estoy en mi oficina privada y una de las muchachas entra, ¿por qué le tengo que hablar inglés y no hay nadie más alrededor? Por todo lo anterior, las enfermeras ya presentaron una queja ante la Oficina de Recursos Humanos del Departamento de Salud del Condado de Polk. Aunado a la discriminación, suena ilógico que no puedan hablar español en una ciudad en donde cerca del 50% de su población es de origen hispano. ¡Gracias!